¿Qué es esto? No, no me gusta. Ay, miren, 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 miren. ¿Esto dónde están? ¿Dónde? ¡No! No, 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 no. Hola, hermosos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, estoy muy emocionada en este video porque voy a estar jugando con mi nuevo juguete. No sé si ustedes han visto los últimos videos virales que se han creado, como la máscara de pestañas que te deja las pestañas súper, súper largas, pero no quería hacer eso porque ya hay muchos videos de eso, así que escogí mejor un microscopio digital. Estoy emocionada. Este cable USB del microscopio se mete al computador y se mira hasta tus más profundos secretos. Voy a estar compartiendo con ustedes cómo se ve mi bello rostro muy horrible por dentro cuando tengo maquillaje puesto y también después de hacerme una mascarilla que ustedes saben que este canal es sobre mascarillas. Bueno, entonces empecemos. Si ustedes me ven mirando mucho abajo, es porque eso tiene que estar conectado al laptop para yo poder ver la imagen que estoy viendo en el laptop. ¿Sí me entienden? Bueno, empecemos. Tú le mueves esta ruedita y se prende una luz que nos va a ayudar a iluminar nuestras áreas más horribles. Y esta ruedita de aquí es para hacer zoom y alejar. A ver, me voy a alejar un poquito para ponerles aquí el video del microscopio. Ahorita tengo mi cara sin maquillaje, como ya podrán haber visto. Es más, no me la he lavado desde que me levanté, así que vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que sale aquí. Esperen. Tengo bellos monos. Yo no sabía eso. ¿Eso que está ahí que son bellos monos? ¿Como rubios? Soy rubia. Se ven como todas las rayitas de la piel, súper increíble. Wow, 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 wow. Eso es todo otro mundo allá adentro. Aquí me estoy enfocando mis cejas, miren. ¡Miren mis cejas! Ay, ahí se ven como salen los, los, los bellos. Ahí se ven como salen los bellos de, desde la raíz y se ve un poco asqueroso. Bueno, ahora voy a ver una de las partes que menos me gusta de mi cara, en serio. La nariz siempre la tengo llena. Aparte de que la tengo torcida, porque ustedes siempre en los comentarios me lo están recordando una y otra vez. Siempre tengo como que puntos negros en esa zona. Entonces, vamos a descubrir la verdad. ¿Qué es esto? No, no me gusta. Ay, miren, 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 miren. Está súper grasosa. Está muy grasosa, además tengo pelos, muchos pelos en mi nariz. ¿Qué son esos? ¿Son puntos negros? Según yo, yo tengo mi nariz sin puntos negros. Ay, ay. Qué asquerosidad. Yo no me imaginé que mi nariz se veía así, en serio. Wow, ok. Yo creo que eso blanco que se ve ahí es como un pedacito de algodón, porque ayer me limpié las pestañas, pero no están tan mal. Estoy orgullosa de la limpieza de mis pestañas, porque he visto otros videos que en serio tienen las pestañas como con puntitos blancos. Y yo como aplico todo lo que les digo en los videos, en nuestros videos, pues entonces estoy orgullosa. Pero bueno, yo creo que ya mucho de mi cara sin maquillaje. Ahora me voy a maquillar. Vamos a ver, vamos a reaccionar juntos y juntas a la diferencia. Miren esto, miren esto. Yo no voy a lavar mis brochas porque yo soy una mujer muy perezosa, entonces creo que mis brochas están algo sucias, pero esta es la realidad. Así que voy a maquillarme con las brochas como están. No voy a lavar nada para ver la cochinada que aparece. Estas brochas no las he lavado como en tres meses. Qué vergüenza. Qué mal ejemplo, Lina. Bueno, creo que ustedes no quieren verme maquillar, así que vuelvo cuando esté maquillada. Listo. Qué diferencia, aunque las ojeras no me las quita nadie, ya estoy maquillada. ¡Ay, por Dios! Miren, parece la piel de Crepúsculo. La del vampiro brilla muchísimo. Supongo pues sí que ahí es donde me apliqué el del iluminador. Se ve bonito. Ahora vamos a ver las cejas. Dios, ¿qué es eso? Bueno, las cejas se ven como un poquito, no sé si sucias o no sé si eso sea la base. A ver, la verdad pues debe ser el polvo de cejas. Porque aquí me apliqué una sombra y no como betún para cejas, sino una sombra y se ven como si tuvieran caspa. Creo que debía haberme echado primer. Supongo que para eso se usa el primer. Para crear como un lienzo y que no se vea así. Supongo que si me hubiera echado primer se vería un poquito más lisa la piel. Pero yo no me eché. Ahora vamos a la parte que más me da miedo y es la nariz. A ver cómo quedó después de lo que vimos ahora. Se ve horrible, se ve horrible, se ve horrible, se ve horrible. Les juro que no estoy sobreactuando, en serio me da impresión. Ay no, no, eso parece otro mundo. Parece... No me gusta. Nunca voy a ver igual a mi nariz. Me voy a obsesionar con la limpieza de mi nariz de ahora en adelante. Lo juro. Hasta ahora va ganando mi nariz como la peor parte de todas. Vamos con las pestañas. Espérenle bajo a la luz porque ahora sí que me va a quedar ciega. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡No! Me dan ganas de vomitar. ¡No! ¡Ay no! Miren, 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 miren. ¿Qué son esas cositas blancas? Supongo que de pronto es el polvo que cayó. Ni siquiera me eché polvo translúcido, por eso estoy brillando en estos momentos. Esas son mis pestañas. Creo que debí haber lavado las brochas. Saben, también quiero ver mi lunar. Esta marca que tengo aquí, que le crece pelo y todo. Uy. Uy, uy, no. No, yo no sé si ustedes vinieron para ver esto, pero a mí me parece, soy yo misma y me parece un poco grotesco, pero miren el lunar. Ya no debería sorprenderme de todo lo que he visto, pero me sorprende porque se ve muy increíble. Aunque al lunar también le cayó iluminador porque está aquí. Y bueno, ¿qué más falta? Ah, veamos el cuero cabelludo. Me voy a espelucar aquí. Bueno, más de lo que estaba. Se ven incluso como la raíz, la raíz, los folículos de los cabellos se ven. Y tengo mucho cabello claro porque, ¿qué es eso? Ojalá no tenga piojos. Porque mi cabello es mucho, es crespo, es rizado, entonces se ve mucho cabello, miren. Y bueno, digo que lindo porque se ve como si fuera otro mundo allí. Es muy increíble. Bueno, ahora voy a verme las axilas. Ah, no, mentira. Las axilas no, tampoco, hasta allá. Moraleja de esto, laven sus brochas porque creo que es muy cochino, soy muy cochina. Bueno, y ahora me voy a aplicar la mascarilla. Esta es una mascarilla coreana. Ustedes saben que amo a los coreanos. Dice mascarilla aclarante, anti-edad y rejuvenecedora. Entonces. Ay, no, se me cayó. Ay, no me sale, parce. Bueno, según yo, ahora debería tener la cara perfecta después de todo lo que me he hecho. Vamos a ver. Bueno, por ejemplo, en la parte de acá sí está limpia. Sí está limpia, no se ve brillosa ni nada, aunque no me he aplicado crema humectante todavía. Pero está bien. Vamos a ver la nariz. No, obviamente ya no tiene nada de maquillaje, pero ahí están. ¿Qué serán esos? ¿Qué será eso de espinillas? Esas no salieron. Yo creo que voy a necesitar algo mucho más fuerte que esta mascarilla para eliminar estos puntos negros. Pero o sea, definitivamente después de la mascarilla la piel sí está mucho, mucho más limpia. Y se puede decir que un poquito más clara. Las mascarillas sí ayudan. Vamos a ver esto. ¿Cómo se ve esto? A ver si logramos captar algo. Wow. Miren esto. Qué lindo. Qué lindo, qué lindo. La mascarilla definitivamente sí funciona. ¿Qué será eso? ¿Son como costras? No sé. Y ya por último, para despedirme, me falta el bigote. No les he mostrado el bigote. Se supone que yo me depilé el bigote hace tres días. Se supone. Bueno, hermosos. Yo creo que ya cubrimos todas las partes que queríamos ver juntos. Bueno, hermosos. Hemos llegado al final de este video. Espero que hayan visto muchas cosas que no quisieron haber visto. Para mí fue súper, súper interesante. Déjenme en los comentarios qué parte se ve más asquerosa para ustedes. O todas. El microscopio, porque yo sé que ustedes van a preguntar sobre el microscopio. Lo compré en Amazon. Sí tenían envíos a Colombia. Afortunadamente. No sé a otros países, pero cualquier cosa les dejo el link más abajo. Para que ustedes vayan y lo compren. La verdad es súper económico. No sé si han visto el video más visto en mi canal, que es el peel off con carbón activado. Quiero hacer como eso en la nariz. Con mi asquerosa nariz. Hacerlo y mostrarles cómo se ve el peel off. A ver si sí sirve para sacar los puntos negros y cuánto saca. Porque con este aparato, en serio, sí lo vamos a poder ver. Ustedes ya lo comprobaron. Entonces, déjenme en los comentarios si les gusta esa idea. O denme otra idea para utilizar ese microscopio. La idea es que tengan más likes, pues vamos a hacer un video. Nada más, nos vemos en un próximo video. Dale like si te gustó y comparte. Bye.